Voy a aprovechar este espacio de pensamiento que son esos espacios que crea la Fundación Atlas para la difusión de las ideas de la libertad. La reflexión que quería acercarles es sobre el gobierno saliente y cómo va a valorar la historia la gestión del presidente Macri. No creo que sea recordado por su pobre performance porque la historia argentina está plagada de malas administraciones. En realidad la historia argentina es la historia de los malos gobiernos. Yo creo que Mauricio Macri va a ser recordado como el unificador del peronismo. Él llegó en un contexto histórico muy particular, el peronismo fracturado. Y no solamente fracturado, sino con varios grupos enfrentados entre sí. De hecho, Sergio Massa había iniciado ya ese proceso en las elecciones de medio término allá por el 2013. Pero la impericia política del gobierno de Mauricio Macri para capitalizar esa debilidad de su adversario político permitió la recomposición del peronismo. Porque el peronismo aprendió la lección y entendió que si se separan, se debilitan y pueden perder. Pero que unidos, la historia está empezando a confirmar que son imbatibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!